La noticia sentimental que está acaparando los titulares de combate y que ha endulzado la vida de nuestros combatenáticos, se ha confirmado. José Pérez y Andrea Callash se gustan, se están conociendo y les está gustando. Y más emocionante aún, parece que la cosa va en serio. Es como que esto fuera algo nuevo para mí, me explico. Obviamente soy un hombre experimentado y todo, pero después de un cierto tiempo, creo que decidí estar ahí, me entiendes, estar ahí, yo creo que darme una oportunidad con alguna persona. Sí hubo un lapso de tiempo donde a veces ya observaba quién era realmente José Pérez y yo también, al menos yo sí lo hice, me tomé el tiempo de estudiarla un poquito, estudiar su conducta, cómo se relacionaba con las personas, quién era realmente ella. Vi cosas muy positivas que obviamente captaron mi atención y pues me gusta y aquí estamos. ¿A cenar, cine, cosas así? No, un poquito más, yo soy un poquito más... Se lo pierdan próximamente. Bueno, estamos en la etapa donde nos estamos conociendo. Todavía no hay algo oficial, pero sí vamos por algo oficial porque ambos queremos eso, no queremos andar con juegos ni rodeos. Desde que yo venía de juez él me parecía muy guapo, solo que como yo soy algo tosca, algo, trato de no demostrar mucho lo que siento, pero... Aquí en Encanar es un poco difícil como conocerse a fondo, por ende por ser tu trabajo. Entonces sí, hemos estado saliendo, conversando más para conocernos mejor. Más, viví tu momento y no la vas a embarrar, no la vayas a embarrar. Sí siento que la quiero un montón, así que José ten cuidado porque si no... Le encanta a Andrea, creo que desde el primer día que Andrea estuvo aquí, a él le encantó mucho a Andrea y bueno, creo que su sueño se va a cumplir. El amor cambia a las personas, es un hecho. Sin duda alguna le está haciendo un efecto muy positivo. ¿Qué podrías decir a la pareja? ¿Desea suerte? ¿Que siga conociendo algún consejo? Sí, que se conozcan, que bueno, que sean francos el uno con el otro y sobre todo que se den mucho amor. No te pierdas el desarrollo de esta relación sentimental, hecho a la medida. Y como lo recetó el doctor, entre una carismática diva de la danza, Andrea Callash y un ahora lobo domesticado, José Pérez. Un lobo domesticado. Un lobo domesticado, no lo pudieron haber dicho mejor. Venga para acá, José. Lobo domesticado. Un lobo domesticado, ¿será que finalmente se pudo...? O sea, este lobo ya encontró la dueña, entonces va como a estar en reposo. Bueno, me sorprende lo del lobo, pero llega un punto en tu vida donde tú dices, ok, quiero darme una oportunidad, pero eso significa hacer las cosas bien. Creo que Andrea además de eso se lo merece, ya lo he dicho muchas veces, me encanta, me fascina. He encontrado en ella cualidades muy especiales y ¿qué te puedo decir? Yo creo que esto solamente da inicio a algo que seguramente va a aportar cosas muy positivas en mi vida. Bueno, el lobo domesticado. Venga, loba. Te queda una gran tarea, men. Porque si sabías que los lobos son fieles a su pareja. Sí, claro. Excelente lobo. ¿Qué dice? La que lo logró. Es una loba. Ángela. Ángelita. ¿Qué es que tengo que decir? Ay, no. Se pone tan nerviosa que ya ni sabe. Mira, a este nivel la llevas, José. Ella te pone así de nervioso también. Bueno, sí, porque hasta colorado te ponía. Para que él haya cocinado a ella. ¿Cómo estuvo lo de la cocinada? Contanos. Cocinada. ¿Qué cosa, qué cosa? Dice, ¿en verdad que llegó a tu casa y te cocinó el muchacho y todo? Pues, estuvo bonito todo. Ya, normal. ¿Qué le puedes decir ya que él se expresó tan lindo de ti? Bueno, le puedo decir que es una gran persona. Que en realidad vale mil. Mil, ay Dios. O sea, vale un montón, pues. Ya depositaron en calza para... Que en realidad también me gustan mucho, me encantan. Y, pues, vamos por algo bonito, nada más. Pues, te digo que te va a costar. No, 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 no. Que si lo querés, en verdad, te va a costar, mija. Bueno, qué alegre mucha, de verdad que hagan bien las cosas. Mira, como que ahora las parejas ahora... Me encantan muchos, me encantan. Son ejemplos para tantos niños que muy bien. Así son las cosas. ¡Horribles!